De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes. A Judas de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos.